Yo soy Julio Iglesias Deida y en el alma coraje En tu cara de niña se adivina el enfado Por más que te enojes quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya había olvidado No quieres mirarme, no quieres hablar Tu orgullo es querido, te quiere marchar Si me dejas no vale, si me dejas no vale Dentro de una maldita que nuestro pasado no puede llevar Si me dejas no vale, si me dejas no vale Me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar Deja todo en la cama y háblame sin rencores Si yo te hice daño, te pido perdón Si te he traicionado, no fue de verdad El amor siempre queda y el momento se va Si me dejas no vale, si me dejas no vale Si me dejas no vale, dentro de una maldita que nuestro pasado no puede llevar Si me dejas no vale, si me dejas no vale Si me dejas no vale, si me dejas no vale Si me dejas no vale, me parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale